Y el maratonista autoconvocado de las Rotondas celebra el cumpleaños número 19 de la joven El Saballe, la universitaria detenida desde julio pasado acusada por supuesta tenencia ilegal de armas. En una celda del sistema penitenciario, la universitaria El Saballe cumple este jueves 19 años de edad. Su fotografía era visible la mañana de este 16 de agosto, en el recorrido del popular maratonista autoconvocado Alex Vanega, quien, sin conocer sobre la fecha especial, su expresión de solidaridad se convierte en un auténtico presente en esta ocasión. ¿Cómo puede ser normal que esté echando presa a El Saballe, a una niña de 18 años, estudiante de periodismo? Eso no es normal, que diga que está normal. El que diga que está normal es cómplice. Hoy he corrido, para que se dé una idea, desde atrás de Sabana Grande, dando vuelta a la Rotonda Rubenia, dando vuelta aquí por Plaza Las Américas, aquí en el Puente Ledén, dando media hora de vuelta aquí en la de Cristo Rey, y ahorita voy para el lado de Altamira. Estos muchachos me están transmitiendo fuerza para andar luchando aquí cívicamente, sin armas, y eso es lo que más les duele, los aterroriza una flor, una chimbomba. En el reverso de la fotografía de Elsa, el autoconvocado colocó a Manuel Picado Tijerino, un joven originario de Matagalpa, detenido durante esta crisis social y política. Está también por protestar, así como me han amenazado a mí, a él no lo amenazaron, lo agarraron de una vez y está encarcelado. Yo no tengo temor, si tuviera temor no anduviera solo, yo le estoy demostrando que no le temo, aunque me pueden disparar, echar preso lo que quieran, amarrado, amordazado, yo con mueca y con lo que sea, yo les hago entender que no les tengo miedo. En una celda puedo estar y voy a estar brincando. Hay que ser pacifista, actualizar los métodos de lucha sin armas, con una flor, y eso tienen temor, que los ataque con una flor, dicen que soy golpista, los voy a golpear con una flor. ¿Qué le dijo el señor de la mueblería aquí? Me dijo de todo, que me iban a echar preso, que me iban a matar, que me iban a disparar. El maratonista inició su recorrido por las calles y barrios de Managua desde el pasado 21 de abril. Claudia Rivas, Acción 17.